Música Vamos a hablar de las diferentes obras que se están encarando que ya han comenzado de hecho en Pico Truncado como la obra de subestación eléctrica que ha demandado una inversión cercana a los 7 millones de pesos acerca de estos detalles Jorge Gómez, Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad nos comentaba lo siguiente Estamos hablando de una obra bastante importante que encargó el municipio este año de la ampliación del centro distribuidor de energía de la ciudad de Pico Truncado que el proyecto final son dos etapas en este caso encargamos ya la primera etapa que tiene una inversión inicial de 7 millones de pesos conta de la construcción de una parte de obra civil construcción de trincheras, cañeros para paso de cables y acondicionamiento del centro distribuidor actual instalación de 4 alimentadores más para reforzar los que ya tiene la ciudad teniendo en cuenta el incremento en el consumo de energía que hemos tenido en estos últimos dos años ha hecho necesario e imperioso esta ampliación en el año pasado el municipio ya invirtió alrededor de casi 700 mil pesos en un proyecto de un segundo alimentador que ya está casi en posibilidades con posibilidades de ponerlo en marcha con esta segunda ampliación y bueno, esto tiende a asegurizar el sistema eléctrico de la ciudad teniendo en cuenta que se nos viene un inverno bastante crudo por lo que se ve y pretendemos que parte de esta obra si no es una obra de largo plazo porque va a durar 6 meses la parte más importante que sería la instalación de los cables de soporte ya estén puestos en servicio dentro de los próximos días Jorge, digamos va en armonía también con la cantidad de consumidores digamos hay un cupo previsto esta nueva ampliación permite digamos cuanto más en el porcentaje de consumo para que tengan digamos luz en norma continua, normal Sí, a ver, podemos hablar que en realidad en un momento, en el año pasado tuvimos un exceso en el consumo de energía que no estaba, que estaba un poco saturado porque bueno, había muchas redes en forma precaria tengamos en cuenta este sector que creció en el sector este donde había líneas instaladas en forma provisoria si bien hoy se regularizaron estas conexiones logramos medir que el consumo de energía no ha bajado sino sea incrementado la explicación de esto es que los usuarios los vecinos cada vez tienen más elementos electrónicos o electrodomésticos el que tiene posibilidad de instalar por ejemplo un splitter o estos elementos de calefacción de energía lo hace o sistemas de calefacción central dado que los costos de esto han bajado pero a su vez esto impacta directamente en el consumo de energía desde Camesa justamente hace un par de veces ya nos notificaron que estamos excedidos en lo que ellos nos pueden medir o sea que nos ha obligado también a cambiar los medidores que nosotros tenemos contra trampa para que puedan medir este exceso de energía que estamos teniendo todo esto lo vamos a tener que normalizar y regularizar dentro de estos meses a los efectos de evitar mayores inconvenientes Jorge, finalmente se pudo detectar la anomalía que determinó el corte de luz longevo que tuvo la noche de la semana pasada si, si hubo una falla en dos celdas más puntualmente entre una celda que es propiedad de la municipalidad y la otra que es propiedad de trampa hubo un arco que generó que uno de los cables alimentadores de la ciudad se rompiera se reventara prácticamente se intentó en el lapso de la noche repararlo pero no fue posible repararlo nosotros a las 4 de la mañana entendiendo que ya habíamos logrado reparar este cable que se había roto pedimos una reconexión a trampa falló el cable nos tuvieron que cortar de nuevo la energía tuvimos que poner en servicio un cable de reserva que teníamos reparado también y esto nos llevó un lapso de 8 horas de trabajo continuo con casi todo el personal de operaciones eléctricas en el sector y fue un hecho casi histórico diría, lamentablemente porque es la primera vez que la ciudad está a tantas horas sin el servicio de energía nosotros siempre hemos sido responsables de esto cada vez que hemos tenido un inconveniente hemos tratado de resolverlo a mayor brevedad en este caso bueno los intentos fueron todos nos superó en el tiempo una noche muy difícil porque bueno estaba lloviendo hacía mucho frío así todo logramos reponer el servicio que por hoy está estable y creemos que ahora estamos convencidos que con esta nueva ampliación bueno ya estos inconvenientes no van a volver a ocurrir